Entre Azuay Cañar y Morona Santiago, detalla la Coordinación Zonal 6 de Educación, 97.836 adolescentes entre 12 y 15 años necesitan la vacuna contra el coronavirus. Desde que inició la vacunación a este grupo etario el pasado 13 de septiembre, 27.900 chicos ya fueron inoculados. En el Azuay se han vacunado 15.021 estudiantes, en Cañar 5.718 estudiantes y en Morona Santiago 5.658 estudiantes. Representa el 27.5% de alumnos en el rango de esta edad, pertenecientes a 100 establecimientos educativos de la zona. La coordinadora Johanna Abad recalca que el Distrito de Educación 2 en Cuenca es el encargado de armar el cronograma. En las zonas sumamente lejanas nosotros estamos haciendo la vacunación en los centros de salud de esa parroquia o de ese lugar en donde estén las instituciones educativas y con los directivos de ellos de alguna manera han logrado conseguir con las familias y articulando también con la Junta Parroquial para poderles convocar a las familias a este proceso de vacunación. En la urbe Azuaya son dos puntos de inoculación autorizados. El Coliseo Jefferson Pérez donde diariamente se aplican 800 dosis, mientras en la Universidad Politécnica Salesiana unas mil dosis. Hemos tenido un rezago mínimo a veces en el día de 5 o 10 vacunas. En esta etapa de vacunación prevista hasta el 22 de octubre, se incluye también a aquellos estudiantes rezagados de entre 16 y 18 años. Liliana Llanes, Unción Televisión.